Y has pasado el tiempo sin darte cuenta Que tienes a mis ojos quemándote Que tienes a mi boca esperando alerta Toda esta locura besándote Yo te doy la llave de mis caderas Para que tú entres sin preguntar Para que te ahogues entre mis piernas Poder atraparte y que no puedas escapar Porque me estoy cayendo Eres de amor bestial Controlo mis instintos Para que no huyas para donde más Tira lo que quieras, no ves más vueltas Que tú eres el dueño de mi nación Puedo ser la geisha con la que sueñas Puedo ser la gata de tu balcón Yo juego con fuego y quiero quemarme En el firmamento de tu interior ¿Qué me haces con fuego? Ven a buscarme Porque estás logrando que yo pierda el control Porque me estoy cayendo En este amor bestial Controlo mis instintos Para que no huyas para donde más Porque me estoy ardiendo No lo puedo evitar Yo quiero ser tu dueña Ven a amarme ahora Deja de pensar Porque me estoy cayendo En este amor bestial Con todo mis instintos Para que no huyas para donde más Que no huyas para donde más